Disco Móvil Amanecer Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Y Dios suelta la flecha puya Hasta las seis, hasta las seis Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Esa nena va a bailar, esa nena va a gozar Por aquí, por allá, a ella le gusta disfrutar Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Ella mueve su cintura, con caché y con sabrosura Que es sensual y con frescura Y se mueve, y se mueve, y se mueve Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Vamos al mambo, al mambo, al mambo Disco Boy y la Manecer, un nuevo concepto de discoteca Y esto es, por un sueño Por un sueño Por un sueño Y en inglés Salto Y otra vez Salto Y otra vez Pero lleve a los tres A los tres, pa' que repete Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena I love you baby, I need you baby I want you baby, me quiero baby I love you baby, I need you baby I want you baby, me quiero baby Al mambo Al mambo Desde Dallas, Texas DJ Freary Indio, suelta la que esa vaina bulla Hasta las seis Apreta ahí, toé ahí Aceita Aceita Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena I love you baby, I need you baby I want you baby, me quiero baby I love you baby, I need you baby I want you baby, me quiero baby Y ese tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le den Pulano Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva Él hacía muy sencilla, él hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora El My Mix, DJ Fred Abusadora Hasta las 15 Hasta las 15 Y esa Abusadora, y Mayra Celine, y Yuli Inés, y Calán Jessica, y Vicky Abusadora, y Alegu Chauza Y Alegu Chauza Y Alegu Chauza Sa, sa, sa Y Alegu Chauza Y Alegu Chauza Y Alegu Chauza Sa, sa, sa Amo, dame mambo DJ Freddy, In The Mix Discombo y el amanecer Un nuevo concepto discoteque Y esa Hasta las 15 En cabina DJ Freddy Ay Alegu Chauza Ay Alegu Chauza Ay Alegu Chauza Sa, sa, sa Sa, sa, sa Sa, sa, sa Ay Alegu Chauza Ay Alegu Chauza Ay Alegu Chauza Sa, sa, sa Ok, 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 ok Una mujer como esa, se le compra nevera Ni vestido, ni cartera, ni en navidad en arbolito Hay que mudar en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como es debido Una mujer como esa, se encuentra donde quiera Mambo, al mambo Y esto es Por solo Por ojo Por solo Y en inglés Y otra vez Y otra vez Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Llegó el poder del merengue A huyir A ella le gusta buzar A ella le gusta buzar A ella le gusta buzar Salsa, salsa A ella le gusta buzar A ella le gusta buzar A ella le gusta buzar Salsa, salsa Ok, 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 ok A una mujer como esa, se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en navidad en arbolito Es que mudan en un patio con su mueble de palito Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Una mujer como esa, ¿sabes dónde se encuentra? ¡Dónde quiera! ¡Dónde quiera! ¡Mambo! ¡Mambo! En Cabima, DJ Fren Discomóvil Aparecer, un nuevo concepto en discoteque